Adelante, diputado. Gracias. Quiero comentarles que, bueno, tienen ustedes un documento que varias organizaciones hemos venido trabajando conjuntamente en la Secretaría de Trabajo. Ahí tenemos cinco mesas y hay una mesa legislativa y esta es la propuesta que hacen estas organizaciones de trabajadores. Ojalá que se dé más tiempo para leerla, para ver, analizarla y ver cuál puede ser aceptada de esta propuesta de las y los trabajadores. Ahora, también hay que tomar en cuenta, la semana pasada el embajador para América del Norte fue allá y le dieron otra vez no sé cuántas peticiones y le dijeron, mira, aquí está esto para que cumplan primero la ley. Así le dijeron. Y SADE, pues se trajo esas peticiones, porque no creen los canadienses ni los americanos que se esté cumpliendo la ley. Y una de las peticiones es que ellos quieren venir a inspeccionar los centros de trabajo para ver si está cumpliendo con la ley. Entonces, por lo tanto, si nosotros ahora, hay que reflexionar, y aquí lo han dicho ustedes, si nosotros le movemos y modificamos la ley, van a decir, ya están reformando otra vez la ley federal del trabajo. Si no la cumplen, ya la están reformando. Entonces, bueno, yo creo que hay que darse tiempo mejor, esperar que se firme el TECMEC, no dar motivo para que no se firme el TECMEC, porque están esperando cualquier motivo para no firmarlo. Ya les digo, ustedes se enteraron cuántas peticiones le dieron a SADE, ¿verdad?, la semana pasada, con el pretexto de no firmar el tratado. ¿Por qué? Porque no se cumple la ley. Si nosotros le hacemos modificaciones a la ley, entonces seguramente va a haber más problemas para que no se firme el TECMEC. Entonces, por lo tanto, bueno, pues aquí el compañero Medina, hay dos propuestas, una de que sea sesión permanente, y otra de que nos vayamos al Parlamento Abierto, porque si aquí la aprobamos, pues allá la van a detener. Los senadores, las cámaras revisoras, ahí van a decir, bueno, aquí acordamos esto y vamos a hacer Parlamento Abierto. Hay que también tomarlo en cuenta, señor presidente, y yo creo que lo que propone ahí nuestro compañero diputado, lo que han propuesto Medina y los demás, hay que tomarlo en cuenta para no chocar y entrampar esto y no solucionar el tema de la subcontratación. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias, diputado.